Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos En el amor divino, corazones ardientes Corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Amando en el presente Amando en el presente Amando en el presente Gracias por ver el video. 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 Pues así es. Bueno, así suele pasar, pero la disfruté despierta esperando. A ver a qué horas, a ver a qué horas. Pero ya estamos en esto. Día 18. Señor, aumentanos la fe. Pobre, 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 pobre del que hace caer a los demás. Es imposible que no haya escándalos y caídas, pero pobre del que hace caer a los demás. Miren nomás el señor así como está. Miren nomás el señor así como está. Perdónale. Y cuando este vuelve del rebaño. ¿Cómo le dicen? ¿Acaso entra y descansa? No le dirán más bien. Prepárame la comida y ponte el delantal para servirme hasta que yo haya comido y bebido y después comerás y beberás tú. ¿Y quién de ustedes se sentirá agradecido con él porque hizo lo que le fue mandado? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que les ha sido mandado, digan, somos servidores que no hacíamos falta. Hemos hecho lo que era nuestro deber. San Lucas capítulo 17, 1 al 10. O en otras palabras, siervos inútiles somos lo que teníamos que hacer, hemos hecho. Siervos inútiles somos lo que teníamos que hacer, hemos hecho. Todas las cosas pesadas se deben padecer por la vida eterna. Hijo, que los trabajos que por mi causa has emprendido no vayan a quebrantar tus ánimos. Que jamás te abatan las tribulaciones. Que mi promesa te dé fuerzas y consuelo con todos los acontecimientos. Soy capaz de recompensarte sobre todo, modo y toda medida. No trabajarás aquí largo tiempo ni estarás siempre agobiado de dolor. Espera tantito y verás que pronto se acaban todos estos males. Llegará una hora en que se acabarán trabajos y perturbaciones. Es poco y dura, poco todo lo que con el tiempo acaba. Es poco y dura, poco todo lo que con el tiempo acaba. Así es. Dicen, hay más tiempo que vida. Así es. El tiempo seguirá. Nuestra vida se terminará en este mundo. Pero iremos al otro. Y hay más tiempo que vida. ¿A poco no? El tiempo se quedará. Nosotros nos iremos. Pero el tiempo sigue. El tiempo continúa. Así es que, gracias, gracias a Dios por esta invitación a reflexionar. Que hay más tiempo que vida. Pero que tenemos que ofrecerlo todo por amor a Él. Simple. Por amor a Él y porque queremos estar con Él. Y donde queremos ir, pues a reinar con Él. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Vamos en este preciso momento a pasar. Fíjense, yo les invito siempre a tener ahora, pues que las reflexiones son más cortitas. Me gusta, pues, pasar con un canto a Nuestra Madre Santísima. Como siempre, llevando todo el amor. Todo el amor de Dios. Que Dios pueda darnos. Que Dios pueda brindarnos. Sobre todo, este amor a María Santísima. Y fíjense que por acá, Anani tiene una canción muy bonita. Tú eres la flor. Con todo cariño para Nuestra Madre Santísima. mitra estar con una canción contable sin la otra. Por acá, Anani tiene una canción muy bonita. Te beню, te voy a llevar a Все miniUUi. A mi son rolled a train de vida. Qué Dios allí está mi amor. Con parte el sistema de cámara. Te be WAR. Paraھ ti. Con parte el sistema de la matinación. Enfatedrala. Sonido de series. Con parte la canción de CADA. La canción de markets Letimología. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Más cortante que espada de doble filo. 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 Para nuestros hermanos. Gracias. Los hombres. Más cortante que espada de doble filo. 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 Más cortante que espada. Más cortante que espada de doble filo. 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 Santísima, pero en vida de Jesús nada famosa a nuestra madre, tampoco San José y San José menos que la Santísima Virgen María, entonces no era famoso y tampoco se hacía notar, los evangelios no recogen ni una sola palabra suya, sin embargo como Dios no mira la apariencia externa, sino el corazón y encontró en José un corazón capaz de dar y generar vida, lo eligió para ser esposo de la Virgen María y padre putativo de Jesús, Monseñor del Río indicó que la primera característica que encontramos en San José es la vocación al amor, ya que es la primera característica de toda persona humana, todos hemos sido creados por amor y para el amor, no para el odio, el rencor y todo eso es del diablo, rencor, venganza, rechazos y todas esas situaciones son del diablo, así, tengámoslo presente, la lógica del amor es la lógica del servicio, del don de sí mismo, esa capacidad de amar sin retener nada para sí, sí, porque la vida en efecto sólo tiene si se da, sólo se posee verdaderamente si se entrega plenamente, en ese sentido dijo que San José vivió totalmente donado a la Virgen María y a Jesús, totalmente, toda su vida estuvo en función de ellos y así viviendo para ellos, José encontró su propia vida, el propio sentido de su vida que trascendió incluso los años que pasó en este mundo, en su mensaje Monseñor del Río, describió otras dos características que son la vigilancia y la fidelidad, que es lo que tiene que tener usted, señor, en esa casa, en ese hogar, en ese matrimonio, vigilancia y fidelidad, vigilar que todo esté bien, vigilar que su mujer esté bien, no vigilarla por celos, no, vigilarla que todo esté bien, que todo en casa esté bien, que tengan comida, que se rece, que se ore, que estén con Dios, que sus hijos están bien, vigilar y la fidelidad, no andar buscando otros hogares ni otras mujeres, sino esa mujer que Dios y esos hijos que Dios le ha encomendado, los otros no se los ha encomendado, busque, sea fiel y vigile aquello que Dios le ha encomendado, que es en ese matrimonio, esa mujer y esos hijos, para qué anda buscando otros, si no puede con esto, anda buscando otros usted, nada de eso, por eso les agarra la pata el diablo, por eso, por eso tanta destrucción de la familia, porque ahí andan buscando, viendo lo que no les importa, porque lo que a usted le importa es su mujer y sus hijos y nada más, pare de contar, no le importa a la vecina, no le importa a aquella mujer, no le importa que, céntrese señor, céntrese por favor, hombres de familia, céntrense, escuchen a Dios, vean a Dios y hagan lo que Dios les manda, si usted se casó y aceptó a esa mujer como su esposa, o sea, aceptó estar vigilándola, estar con esos hijos, eso es lo que usted aceptó y eso es lo suyo y lo que tiene que vigilar, no vigilar otras cosas, no vigilar otras mujeres, no vigilar otros hijos, qué bueno que sea caritativo acá y toda la cosa, pero no es lo que le corresponde, lo que le corresponde es ese compromiso que usted hizo con Dios, delante de Dios, así de fácil, yo no sé por qué complican las cosas, ay señores, si José no hubiera estado vigilante, atento a la voluntad de Dios, no le hubiera sido fiel, hubiera sido fiel, hubiera pasado por este mundo como uno de tantos que viven de modo superficial, como muchos de ustedes, sinvergüenzas, dejándose llevar solo por sus apetencias e intereses egoístas, dejándose llevar por sus apetencias e intereses egoístas, yo 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 yo, es que a mí me tienes que hacer feliz, si no me haces feliz, y yo 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 yo, y usted, por eso dicen los sacerdotes, dicen, se va a casar con ella, para hacerla feliz, o para hacer feliz usted, no, pues para hacerla feliz a ella, pues no se nota, no se nota, en cambio, señala el arzobispo, que San José, medita, señor, por favor, use lo que Dios le ha dado acá, la materia gris, use la hombre, por favor, úsela, para estar en contacto con Dios, medite, reflexione, no se deje dominar por la prisa, no ceda a la tentación de tomar decisiones precipitadas, piense antes de actuar, piense antes de hacer las cosas, no tome decisiones precipitadas, no siga sus instintos, por eso ahí van, ahí van, detrás del diablo, ahí van, a dónde van, al barranco, y déjese usted que al barranco, a la condenación eterna, muchos, ok, ahí van, ahí van, no reflexionan, no meditan la palabra de Dios, y céntrese, concéntrese, no, nomás lea la palabra de Dios, o sea, ¿qué pasó? Sí, sí, la palabra de Dios, por favor, use lo que Dios le ha dado, señor, úselo, fíjense, no siga sus instintos, y no viva sin perspectivas, tiene que tener usted bien clara su meta, la vida eterna, para mi familia y para mí, eso es lo que yo quiero, la vida eterna, para mi familia y para mí, para mi esposa, para mis hijos y toda mi descendencia, quiero bendiciones, no maldiciones, un papá borracho, bueno para nada, Dios mío, papá borracho, drogadicto, díganme qué herencia maldita está dejando a sus hijos, mujeriego pendenciero, hijo pariente de Juan Charrasqueado, entonces, ¿qué le está dejando a su familia? Pura maldición, eso es lo que le está dejando, bueno, entonces, no fuma, no toma, no, todas esas cosas, no, un hombre que sólo vive para trabajar porque es materialista, tampoco es de Dios, tampoco, aunque, no, sí, muy bueno, mi señor, mi esposo, se va a las cinco de la mañana, regresa a las ocho de la noche y no tiene tiempo para su familia porque hasta los fines de semana se va a trabajar, ¿sabe qué? Tampoco es bueno eso, mentira que está haciendo la voluntad de Dios, mentira, porque no está dándole atención, amor, cariño a su familia, no le está dando tiempo y lo mejor que puede dar una persona de sí es el tiempo, con qué vas a pagarle el tiempo que te da, entonces, piénsenla señor, capízquenla, capízquenla, la vigilia de San José y su prontitud, la voluntad de Dios se fundan en saber que Dios es fiel y que hacer su voluntad es lo mejor para él, por eso, contacto con la palabra de Dios, su misa, su confesión señor y aprenda a rezar el rosario y si no sabe rezar el rosario, mire, un padre nuestro y diez avemarías, cinco veces, repítalo, ese es el rezo del santo rosario, después poco a poco vaya aprendiendo los misterios, pero si no sabe, un padre nuestro y diez avemarías y échele, cinco veces rezando eso, ya hizo un rosario completo, pero si puede cómprese el librito y usted solito, mire, en su descanso, en vez de estar lingirileando allá con las mujeres, en su descanso, mire, a rezar, reze de testimonio de lo que es, entonces, la vigilancia de José y su prontitud para hacer la voluntad de Dios, se fundan en saber que Dios es fiel y que hacer su voluntad es lo mejor para él, en este tiempo de incertidumbre y temores, la experiencia de San José es una invitación a fundar, a refundar nuestras vidas en la fidelidad de Dios, procurando hacer siempre la voluntad de Dios, gracias Monseñor del Río por esta reflexión y si les digo, hombres, no necesitan ustedes, de verdad y corazón se los digo, tener ahí a su mujer para hablar con Dios, que bueno, usted debe hacerlo con su mujer y con sus hijos, pero no la necesitas para hablar con Dios, esa es una, igual que la mujer, tienen que tener tiempo de familia y tiempo personal con Dios, tiempo personal con Dios, guárdese, resérvese, cinco, diez, quince minutos para hablar con él, póngale cinco minutos cada día, pero hable con su Padre Dios, recuerda que Dios es amor y te ama, Dios es amor, Dios es amor y es tu Padre, Dios es amor y vive en tu corazón y que no se te olvide, recuerden que estamos en tiempos de guerra, guerra espiritual fuerte, estamos con San Miguel Arcángel, estamos con todo el ejército de los santos, de los santos, las ánimas benditas del purgatorio y estamos también con la Santísima Virgen María, nuestra gran capitana en este ejército, victorioso por el triunfo de los sacratísimos corazones de Jesús y de María. Señoras, Señor que sí está muy enfermo, muy enferma, que me esté escuchando, yo sé que muchos a través de estos años, Montemaría ha acompañado a nuestros hermanitos a pasar a la otra vida, si usted le toca seguir la luz, ve la luz, siga la luz y no se detenga, despréndase de familiares, parientes, amigos, despréndase de las cosas materiales, despréndase de sí misma, que le lleven, busque, trate, ahora que está un poco mejor, busque un sacerdote, si usted puede ir, vaya y búsquelo, no esperen a estar en el último momento para estar en gracia, busquen antes estar en gracia, Dios es amor y te ama, divino niño Jesús, que tu sangre pura y sana circule en este cuerpo enfermo, que tu cuerpo puro y sano, transforme estos cuerpos débiles, que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ustedes, así sea, y para todos aquellos hermanos que ya partieron, dale Señor el eterno descanso, luzca para ellos la luz perpetua, descansen en paz, así sea, para todos los que van a salir, están saliendo a trabajar, ya salieron, el Señor Jesús les guarde, les bendiga, Jesús del buen camino, lleva a los sanos y salvos a su destino, y regresen también, y también para todos nuestros hermanos, el Señor le bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes, les conceda su favor, el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz, felicidades a Lidia Aceves en el día de su cumpleaños, muchísimas felicidades y muchísimas, pero muchísimas bendiciones, hasta mañana o al rato, si Dios nos da licencia. Música Y hacia tu santo cumpleaños, una fecha memorable, recibe estas mañanitas, en el nombre de Dios Padre, te las brindamos contentos, y esperamos que te agrade, pero ya levántate mi amor, a mirar el cielo en esta madrugada, que lleno de luz y de color, lucen para ti una bella alborada Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos, de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos, de Jesús y María, les consagro mi vida, y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos, en el amor divino, corazones ardientes Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos, corazones